Vibol noqueado, Zurdo Ramírez pronostica una victoria dolorosa, la vida de Navides contra Vibol Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano VoxTV Bienvenidos a un nuevo podcast Ayayay, que creen mis amigos Pues acaba de salir nada más y nada menos que Gilberto el Zurdo Ramírez para ojo Darnos un polémico pronóstico para una posible pelea entre David Benavides y Dimitri Vibol Como ven Y es que tras haber perdido de la manera en que perdió contra Dimitri Vibol el Zurdo Y si, pues también tener la experiencia de decenas de sparrings contra David Benavides Efectivamente, pues el ex campeón mundial en las 168 libras nacido en Mazatlán, Sinaloa Así es una voz más que autorizada para salir a hablar al respecto y si, también dar su pronóstico Mis amigos, el que si tú quieres saber, pues no te despegues de este podcast y video que se pondrá muy pero muy bueno Porque esto fue lo que declaró el Zurdo Ramírez al respecto David Benavides contra Dimitri Vibol Bueno, cualquier cosa puede pasar dentro del boxeo Pero yo creo que Benavides puede ganarle fácil a Vibol Benavides tiene mucho talento Es muy hábil y también tiene un estilo muy atractivo Declaró en una primera instancia Gilberto el Zurdo Ramírez Quien ojo, pues ya más a fondo declaró Lo más polémico de todo esto al respecto con esto Es más, yo estoy seguro de que Benavides lo puede noquear Me gusta mucho el estilo que tiene Y creo que después de ser un poco elusivo y tomar el ritmo de la pelea David Benavides puede noquearlo y lo hará muy bien Como ven, que opinan de lo que acaba de declarar el Zurdo Ramírez al respecto Mis amigos, que tal Y es que, pues ahí está su pronóstico Y para sorpresa de todos, el boxeador de Mazatlán Sinaloa Quien polémicamente cayó a manos de Dimitri Vibol Pues sí, tal y como les digo Sorpresivamente, él ve ganando a David Benavides sobre Vibol Y ojo, no solo eso Porque según las mismas declaraciones del Zurdo Pues el bandera roja no solo puede vencer a Vibol Sino que sí, puede hasta noquear al campeón en la 175 por la WBH Dimitri Vibol, mis amigos Cosa que como sabemos, pues no pudo hacer ni él mismo Ni tampoco el mismo Canelo Álvarez Como ven Y es que yo solo les tengo que preguntar Luego de escuchar toda esta declaración y pronóstico que el Zurdo dio para las cámaras de Fight High TV Están ustedes de acuerdo con este pronóstico que sale y da Gilberto el Zurdo Ramírez Luego de caer él mismo contra Dimitri Vibol ¿De verdad ustedes creen que David Benavides tiene lo necesario para él sí poder noquear a Vibol? Pues déjenme les digo que el bandera roja ya salió Y lo aseguro también mis amigos Nos vemos en la próxima ¡Adiós!